Continuamos con la formación de Windows 8, ahora vamos a seguir con el soporte táctil, tecla de ratón en aplicaciones de estilómetro Vamos a empezar hablando del soporte táctil de las aplicaciones Como ya se ha repetido durante la formación y en otras presentaciones, Windows 8 es un sistema operativo diseñado para táctiles Es decir, que se ha empezado a pensar para que la interacción del usuario sea muy cómoda y muy usable en un dispositivo táctil Como un portátil con pantalla táctil o un dispositivo tablet Las interacciones táctiles que tenemos en Windows 8 son esas que aparecen en pantalla, tenemos presionar y mantener para aprender Tenemos tab para acción primaria, para mostrar, pues navegar, seleccionar un elemento, hacer ese tipo de cosas Tenemos slide para arrastrar cualquier tipo de elemento, swipe para seleccionar, eso se utiliza por ejemplo en el list view para seleccionar elementos Pitch para zoom, rotate para rotar y luego tenemos dos gestos específicos de la plataforma de Windows 8 que son swipe desde abajo Que sería para mostrar la barra de appbar que es la que estamos acostumados a trabajar y swipe from the edge para los comandos de sistema La barra de charms, en el caso de que no tengamos táctil, la manera de sacar la barra de charms sería con Windows C y la barra de comandos en el caso de que tengamos con Windows Z Entonces uno de los problemas que tenemos a la hora de trabajar con táctil, con ratón y con bolígrafo es unificar todo ese tipo de entradas y poder trabajar con todas ellas a la vez Si estáis acostumbrado a trabajar en HTML con los eventos táctiles, normalmente si queréis hacer una web que sea táctil tenéis que suscribiros a todos los eventos de ratón Más todos los eventos de táctil, además de hacer las interacciones adecuadas respondiendo a los eventos, es decir que tenemos que programar para táctil y luego tenemos que reprogramar otra vez para ratón Entonces podemos decir que para que la plataforma sea usable una de las metas que tiene Microsoft es unificar tanto la entrada de táctil, de ratón y de bolígrafo en una única entrada que nosotros podamos programar a nuestra conveniencia También expresar todas las interacciones táctiles en el lenguaje de la plataforma, es decir que yo sea capaz de decir que quiero capturar un gesto y la plataforma automáticamente se encargue de hacerlo por nosotros La otra cosa que tenemos es que si programas tu aplicación teniendo en cuenta el táctil, pues automáticamente tiene ratón y bolígrafo gratis Es decir que si tú piensas la interacción de tu aplicación desde un punto de vista táctil, aunque sepas que no se va a usar desde un punto de vista táctil, sino desde ratón y teclado Pues automáticamente tendrá ratón y teclado, podemos decir de serie Entonces normalmente hay controles que ya tienen soporte para gestos táctiles, como por ejemplo pueden ser el list view a la hora de hacer scroll, de seleccionar elementos, de hacer gestos El app bar que somos capaces de mostrar desde abajo arriba, el seleccionar elementos que es con tab, es natural en HTML el soporte para táctil en la manera en la que se programan las aplicaciones de estilo metro Luego tenemos el scroll y el zoom, que como ya digo son naturales a todos los controles, a toda la plataforma de Windows Y luego tenemos pues los eventos de puntero, los eventos de gestos y los reconocimientos de gestos Entonces en ese sentido, cuando nosotros estabas trabajando, evidentemente en un entorno HTML porque la programación en XML se haría de otra manera Pero en el caso de HTML y de por ejemplo un div, Microsoft va a introducir una serie de atributos de CSS que nos van a permitir que nosotros podamos programar los eventos de táctil en cuanto a scroll, a zoom y a puntos de snap Entonces fijaros que lo que tenemos en este cuadro es la API por ejemplo de scrolling, esas son las propiedades que nosotros vamos a necesitar trabajar con ellas Pues el tradicional overflow auto para que si un div tiene un tamaño fijo pero uno de los hijos tiene un tamaño mayor pues que automáticamente aparezcan barras de scroll para que así podamos empezar a dragar Y esas son eventos que están prefijados con el prefijo del vendor, ms scroll y a partir de ahí pues las propiedades rail, snap x, snap y, chaining y boundary Eso se materializa en dos atributos del DOM de cada uno de los elementos de HTML que es scroll left y scroll top y luego en un evento de DOM que se llama scroll Que nos va a permitir que nosotros controlemos el scroll del contenido de nuestros divs Luego tenemos eventos de zoom, que las propiedades de CSS son ms content zooming, zooming boundary y zooming snap Para podríamos decir no hacer zoom pixel a pixel sino podemos decir que podamos dejar el zoom en un cierto nivel Que tiene un atributo en el DOM que se llama ms content zoom factor y el evento se llama ms content zoom En el caso de que queramos hacer scroll zoom a la vez ya se consideraría una manipulación con lo cual la única manera de hacerlo es con un evento que se llama ms manipulation state change Que lo que nos permite es que nosotros hagamos una manipulación que en este caso sería de traslación y de escalado En el caso de los puntos de snap pues para decir cual es el tipo de punto y la coordenada en la que la vamos a poner se podrían ir con atributos de CSS Esto permite que nosotros podamos trabajar de manera unificada en Windows 8 con un concepto que Microsoft ha generado que se llama puntero ms pointer Este puntero lo que hace es unificar todos los dispositivos de entrada en uno, es decir todos los dispositivos de punto Pues el táctil, el ratón y el bolígrafo, el stylus el que también en Windows 8 tiene soporte Entonces el puntero unifica todos los dispositivos pero además tienen propiedades específicas por si nosotros queremos saber información específica del dispositivo Es decir nosotros nos podemos suscribir al ms point and down que nos va a permitir acceder a cuando el usuario hace click, hace tap o lo selecciona con el stylus Pero si queremos información específica podemos obtener el dispositivo con el cual se ha hecho ese down y a partir de ahí empezar a trabajar con él Entonces los eventos del doom siguen un poco el patrón, los eventos del ms pointer siguen un poco los patrones a los que estamos acostumbrados a trabajar con ratón Y básicamente si sabes como se programan los eventos de ratón, de ms down, ms up, ms move, ms enter, ms leave y todo ese tipo de eventos Pues básicamente puedes empezar a trabajar con los eventos de puntero de la misma manera Tienen la misma nomenclatura, la misma filosofía detrás, solo que lo bueno que tienen estos es que unifican todos los dispositivos de entrada en uno Entonces por ejemplo ahí tenemos una serie de eventos que son los que os he comentado antes Tenemos ms pointer down, ms pointer up, ms pointer move, que todo este tipo de eventos son los que se van a utilizar para trabajar con todos los dispositivos de entrada Tanto para táctil, teclado y ratón Entonces por ejemplo en el caso concreto del ms pointer over, ese solamente tiene sentido cuando se está utilizando ratón Porque como bien sabéis no existe el concepto de over en táctil, es decir, si tú estás encima de un control es porque directamente lo estás tocando Entonces sería un ms down y no sería un ms over, pero con el ratón nosotros sí nos podemos poner encima de un control y saber que estamos específicamente encima Todos estos eventos, que son podemos decir los eventos básicos para empezar a trabajar con la infraestructura de entrada de puntos Pues utilizan eventos comunes a los que todos estamos acostumbrados Un sistema de posición, de coordenadas, que puede ser el sistema que nosotros queramos, coordenadas locales, globales, el tipo de dispositivo El tipo de puntero que no ha empezado la interacción y luego el identificador del contacto Que nos va a permitir hacer tracking de ese contacto por si el usuario hace un ms down, luego lo mueve y luego levanta el dedo Pues que nosotros podamos llevar un tracking de ese mismo dedo, que sería el contacto Pues como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo para hacer manipulaciones, objetos o llevar tracking de si por ejemplo el usuario está haciendo drag Que es una interacción bastante habitual Entonces vamos a ver una pequeña demo de ms pointer En este sentido nosotros los eventos de ms pointer solamente los podemos trabajar con teclado y con ratón evidentemente Pero también los podemos trabajar con táctil, aquí es un poco donde viene el emulador al rescate para que nosotros podamos simular los eventos de táctil desde el simulador Entonces primero vamos a iniciarlo en local con el ratón y luego vamos a ver un poco que es lo que está trabajando por debajo Fijaros que estas son las listas de eventos que se están generando y tenemos el down, el up, down up y el move de cada uno de los eventos Y el pointer id que siempre es el mismo, pues solamente tengo un ratón En el caso de gestos, pues evidentemente ahora mismo no podré hacerlo porque no tenemos ningún gesto y no tenemos multitáctil y multitouch tampoco Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar la aplicación desde el emulador para que veamos Bueno, antes de lanzarla desde el emulador lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a program y fijaros que Lo que hemos hecho es que nosotros tenemos un canvas, que realmente no es un canvas sino un div, puede ser cualquier elemento Y fijaros que tenemos una referencia al elemento y luego nos suscribimos a los eventos ms pointer down, ms pointer up, move, over y out Y de esa manera este pointer event listener básicamente lo que hace es mostrar la información del tipo de evento La coordenada de cliente en x y en y y el identificador Esta coordenada cliente en x y cliente en y es relativa al control, es decir, que son coordenadas locales del control que se está usando En este caso el canvas, vamos a ver un poco el html Vale, fijaros que tenemos el canvas, el touch canvas, vale, y básicamente aquí es donde se van a empezar a escuchar los eventos Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar al simulador Vamos a arrancar el simulador Vale, aquí lo tenemos Y fijaros que seguimos teniendo ms pointer move para los eventos del ratón Pero si ponemos los eventos de touch, fijaros que tenemos el pointer over, vale, y el out de táctil, de que el usuario lo está pasando Y si hacemos click y empezamos a mover, fijaros que el usuario está moviendo el táctil, vale Entonces en ese caso fijaros que somos capaces de recibir independientemente cualquier evento En cuanto a los gestos, pues supongo que alguno Los gestos no se Parece que no aparecen Y los gestos multitáctil Parece que no funcionan Bueno, esta aplicación es que está migrada de la release preview y supongo que algunas cosas habrán cambiado Pero bueno, en esencia, lo que os quería mostrar simplemente es que Independientemente del tipo de dispositivo que utilicemos, stylus, ratón o táctil Pues vamos a tener siempre la posibilidad de escuchar esos eventos Vale, otra de las cosas que también se pueden utilizar en Windows 8 son los gestos Si pensamos desde un punto de vista de programación, como se programan los gestos Nosotros tendríamos que ir escuchando la lista de puntos en bruto Con la aceleración, con la velocidad, con la cantidad de distancia que recorren Y en base a toda esa información, darnos cuenta de que el usuario lo que está haciendo es un gesto de moverse o de manipular Entonces eso es bastante complicado Y de alguna manera lo que Microsoft nos propone es que nosotros nos extraigamos de ese concepto Y simplemente lo que hagamos sea suscribir nuestros eventos Que nos van a dar esos gestos ya de alto nivel, ya filtrados y como nosotros queramos Entonces los gestos Tantiling Windows 8 son gestos como gesture tab, que sería hacer un tab y hacer un gesto Doble tab, press and tab y hold Entonces la idea sería la misma Nosotros tenemos un canvas y nos suscribimos al tab, al gesture tab, al hold y al doble tab Entonces fijaros que podemos de hecho lanzar la misma demo Y en los gestures pues tenemos el doble tab, que me parece que no lo está pillando, no sé si es porque no lo tiene, pero bueno En esencia la idea sería suscribirse al touchgestures canvas Gesture listener, debería de suscribirse pero parece que no lo está haciendo bien, bueno La otra cosa que podemos hacer también con los gestos es el soporte de manipulaciones Que las manipulaciones son transformaciones genéricas que nosotros podemos hacer de traslación de escala y rotación Nosotros normalmente cuando cogemos un elemento y lo dragamos, lo que estamos haciendo es una transformación de traslación Es decir, estamos trasladando el elemento de unas coordenadas a otras En el caso de que estamos haciendo zoom en la aplicación de mapas, pues lo que estamos haciendo es escala o podemos también rotarlo a la misma vez De hecho, por ejemplo, si en el simulador de Windows 8 lanzamos la aplicación de mapas Y nosotros tenemos el efecto de táctil Si nosotros seleccionamos los dos elementos y nos movemos, fijaros que lo que estamos haciendo es traslación Pero si por ejemplo, mientras hacemos traslación, hacemos zoom, lo que estamos haciendo es escalado y traslación Es decir, que de alguna manera este gesto es bastante complicado de hacer con ratón Pero bueno, fijaros que aún así podemos hacerlo Lo mismo que tenemos el de movernos junto con el de zoom, que lo podemos hacer a la vez También lo podemos hacer con el de rotación Es decir, que podemos rotar, que bueno, ahora mismo rotar no está implementado porque sería zoom Es decir, los mapas no se pueden rotar, pero en el caso de que estuviera, pues lo pudiéramos hacer Y luego tenemos el de táctil normal Entonces, las manipulaciones lo que nos permiten también son Que nosotros accedamos a toda esta información, pero de alto nivel Y que luego nosotros le demos un sentido en la interfaz de usuario Eventos como, se ha iniciado el gesto, está cambiando, está empezando el gesto, ha cambiado el gesto Y el gesto ha terminado Y luego tenemos un evento que sería el de inercia Para un poco aceleración y aceleración en superficie La información que incluye las transformaciones, pues son las típicas La posición, los valores acumulados de traslación y escala de rotación Es decir, cuánto nos hemos movido desde el principio de la manipulación Cuánto hemos hecho de grande el objeto, cuánto lo hemos rotado Y las velocidades actuales en cada una de las componentes en X y Z Entonces vamos a una pequeña demo de manipulación En este caso la demo, la idea sería un poco que nosotros, por ejemplo, podemos hacer O sea, podemos mover evidentemente el canvas, podemos hacerlo más pequeño Y podemos hacerlo más grande, podemos manipularlo En el caso de que, por ejemplo, sea una rotación, pues lo mismo Podemos cogerlo y fijaros que lo que podemos hacer es Si me deja Perdón porque a veces lanzo una excepción, pero A ver, vamos a ver Fijaros que podemos rotar El canvas El canvas Y de hecho la bola sigue botando, pero con la rotación que hemos fijado Y fijaros que arriba lo que se muestra son La rotación en radianes El tiempo de la rotación O sea, el de traslación y el de escala ¿Vale? Podemos decir que las manipulaciones lo que nos permiten es que nosotros podamos Girar y hacer más grandes los elementos independientemente del tipo de entrada Y a nosotros lo que no se nos devuelve son El valor de la rotación, el valor de la traslación y el valor de la escala Es decir, cuánto de grande le hemos hecho y cuánto de pequeño Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es que Por ejemplo, podemos Si vemos un poco los tipos de eventos que hacemos Es conforme se van haciendo los El procesado de eventos Fijaros que tenemos El valor de la manipulación Que sería en el evento En el objeto evento cuando se termina la manipulación Vamos a hacer una pequeña manipulación Y terminar Fijaros que en el objeto evento tenemos ¿Qué podemos decir? La finalización del evento Tenemos información acumulativa de la expansión, la rotación y la escala ¿Vale? Y luego la matriz de transformación Que serían las coordenadas X y Y Y además Tenemos el delta O sea, la velocidad de los objetos Por ejemplo, si hay una velocidad de rotación Y todo ese tipo de cosas La acumulativa Y luego el detalle de cada uno de los De la... Podemos decir de los objetos Como solamente ha sido el uno y ha sido el último Y ha sido el último Pues podemos decir el último valor De la posición y de la velocidad Entonces lo bueno que tiene esto Es que nosotros Desde Javascript Pues seríamos capaces de aplicar todo esto Por cierto A una matriz de transformación En 3D De hecho lo podemos hacer con Con transform 3D De canvas Y directamente aplicar estos valores Para que el canvas en este caso Se rote en 3D Nosotros simplemente lo que hagamos sea Seleccionar el... 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 El canvas Y ver un poco Cuáles son los... La rotación que se le está aplicando ¿Vale? Entonces esos valores de rotación Directamente se calculan De la información que viene de la... De la... De la... Entonces pues nada Recordar que Windows 8 Es un sistema operativo diseñado para táctil Que si programas tu aplicación Teniendo en cuenta el táctil Vas a tener también soporte para ratón Y bolígrafo gratis Y que trabajar con las manipulaciones Y con los gestos Es bastante sencillo Incluso para un programador de... De HTML Porque Microsoft lo que ha hecho es... Unificar todas las entradas Con MS Pointer Con MS Gesture Y nosotros nos tenemos que simplemente centrar En dar una experiencia al usuario